MERS Contractor Venezuela Tuvo el placer de tener la visita del señor Carlos Navarro Gerente General de Desarrollo de Negocios del Departamento Comercial En nuestra casa matriz en Dinamarca Durante los días 19 y 20 se reunió con las distintas gerencias y empleados de la empresa Realizó la visita a la unidad MERS RIC 62 Acompañado por la gerencia de QHC, Logística, Operaciones, BCP y Recursos Humanos Durante la visita dejó en claro intenciones de desarrollo de negocios de la corporación Lo cual estimuló grandemente a todo el personal de nuestra empresa MERS RIC 62 MERS RIC 62 MERS RIC 63 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 MERS RIC 64 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video